Mi jefe, al que muchos conoceréis, insiste en lanzar nuestros negocios y proyectos con un producto mínimo viable. Pues bien, los tecnófilos somos, por norma general, legalófobos, por decirlo de alguna forma. Es por esto que a veces nos olvidamos que hay una parte mínima viable a nivel legal que también es fundamental para echar a andar. En este taller, Caribei, Caribei, perdón, nos va a enseñar cómo adaptar nuestro sitio web para que cumpla con algunos de los requisitos mínimos legales exigidos y algunas cositas más que no alcanzo a entender, voy a ser sincero. Caribei es asesora legal para negocios digitales y siempre recomienda que los emprendedores se establezcan en un entorno de WordPress debido a que tendrá un apoyo gigantesco dentro de la comunidad, la comunidad, nosotros, que somos todos. No me entretengo más, bienvenida a Caribei. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, gracias a todos por estar aquí, primero que nada. Y el día de hoy les vengo a hablar algo que seguramente aburre a todo el mundo, pero no les va a aburrir tanto cuando venga un cliente a pedir una devolución que no hay por qué devolver. O cuando venga a hablarles de, por ejemplo, lo que estaba hablando Conti de que es que PayPal, yo mandé, yo todo y se quiere quedar con el dinero. Bueno, todas esas cosas se solucionan haciendo ciertos pasos previos, ¿no? Y es justo lo que voy a hablar hoy. Crear una solución al problema que todavía no tienes para que lo puedas evitar. ¿Por qué? Porque es como ser futurista, como ser apocalíptico. Y siempre digo que no hay mejor función o mejor actitud que tengas que es ser apocalíptico. Mientras más pesadillas te imagines, mejores van a ser tus textos. Eso, júrelo. Lo que le pasó a fulanito que tiene el mismo negocio que tú, eso es lo que vas a incorporar en tu negocio para que precisamente tengas esa solución antes de que tengas el problema. Lo primero va a ser el nombre, ¿ok? Que es el nombre no solamente de tu negocio, de tus infoproductos, de lo que hagas, de ese hashtag que utilizas, de todo. ¿Es una marca registrada? No es una marca registrada. O sea, nada de las ideas del hombre araña. No, porque va a venir Warner y te va a decir, olvídalo, quítalo. Pero es que, mira, yo no vendo cómics, no tengo nada que ver con ellos. Perfecto. Pero al momento de elegir el nombre, más allá de la parte que te dicen siempre en el marketing, que debe decir lo que estás buscando, que todo, entonces debes también considerar que no exista. Y tú me dirás, joder, Caribe, me lo estás poniendo difícil. Sí, pero yo te lo quiero poner difícil ahorita para que después lo tengas fácil. Y si estás pensando aquella típica frase de, es que yo soy muy pequeñito y los grandes no se van a fijar en mí, mentira. De 10 correos que yo tengo de alguna oposición, o mejor dicho, de 10 clientes que tienen alguna oposición por el registro de marca, por lo que están vendiendo en sus blogs, así sea a través de Amazon afiliados, por lo que sea, 9 es por consecuencia de una búsqueda hecha por grandes marcas. Solamente este mes he tenido, y estamos apenas a 7 de mayo, he tenido que hablar con Instagram, con McDonald's y con la BBC. O sea, y esto porque hay pequeños empresarios, pequeñas personas u autónomos, freelancers, que están buscando colocar algún infoproducto, colocar alguna marca, cualquier cosa así. Y claro, estas grandes compañías tienen buscadores y tienen personas analizando diariamente el internet para dar de baja estos contenidos. ¿Ok? ¿Cómo vamos a hacer entonces para ver si nuestro logotipo inclusive se parece o no a alguien? Yo para no estar saliendo y entrando de la pantalla, lo que he hecho es capturar pantallas para que podamos avanzar más rápido. Y ustedes, bueno, después lo van a tener en WordPress TV y lo van a poder implementar para cada caso. Tú vas a agarrar tu logotipo o inclusive una fotografía, cualquier cosa que pienses que te están copiando, porque no es solamente para definir tu nombre, sino para ver quién más lo está utilizando. Te vas a ir a Google, a la parte de imágenes, arriba a la derecha, y ahí es donde vas a buscar. Y después vas a poder colocar ahí todas las imágenes que estés buscando de tu logotipo, de una fotografía que hayas hecho, no sé. O de una infografía inclusive que hayas hecho. Cuando le des ahí a imágenes, bueno, la parte del nombre, todos los que estamos aquí sabemos buscar en Google, así que eso no lo voy a explicar. Cuando estés en la parte de imágenes, vas a tener una pequeña cámara, le das ahí, subes el archivo y entonces se va a buscar en Google todas las imágenes que se parezcan. Créeme que vas a encontrar tu logotipo en lugares en donde no sabías que podía estar. Otra forma de ver si hay una marca que está registrada o antes de registrar tú tu marca en la oficina que corresponda, cuando estamos hablando de registrar la marca, es única y exclusivamente en un lugar. Es la oficina que corresponde a nivel nacional. Si estás en Chile, la que es en Chile. Si estás en España, es la oficina española de patentes y marcas. En Portugal, es el Instituto Nacional de la Propiedad Intelectual, de la Propiedad Industrial, etc. ¿Qué es lo que vas a hacer? Vas a entrar en esa página que está ahí. Vuelvo y repito, van a tener las diapositivas, van a tener todo. No hace falta copiarlo ahorita, pero entran en el TeamView y este buscador va a ser muchísimo mejor que el de la WPM porque te lo va a buscar en todo el mundo. Lo importante es que la marca no esté registrada en tu país si quieres registrar la marca. Pero si estamos hablando que al igual de Choose, quieres monetizar, vas a tener una marca y quieres obtener alguna palabra así que sea como que a más de chispa para llamarle a tu comunidad de una determinada manera, entonces busca aquí si alguien la tiene porque estamos hablando del mundo de internet en donde prácticamente no hay fronteras. Después, vas a colocar el nombre elegido, también puedes colocar imágenes para ver si hay algo que se parezca. Esto antes de registrar tu marca, antes de elegir el nombre de tu marca, de tu infoproducto, de tu nuevo curso, de cómo le vas a llamar a tu comunidad, lo que sea. Todo tu sitio web o todo tu negocio, porque hay personas que lo tendrán, la mayoría de los que estamos aquí, por negocios digitales, así sea un blog, así sea una página de portafolio, así sea un lugar donde vendas servicios o productos, es importante que sepas que aunque no tengas la marca registrada, la mejor manera para proteger esos nombres es registrando el dominio. Y a usted le aconsejo, por favor, y esto se lo haga tatuar aquí en el hipotálamo, que por favor registren todo lo posible. Es decir, caribaycamacho.com, caribaycamacho.es, caribaycamacho.pt, todo lo que ustedes entiendan, tampoco es que me voy a poner a registrar caribaycamacho.hongkong, cosas así, ¿por qué no? Este, pero todo lo que se asimile de una u otra manera a su marca y que ustedes ven. Ay, pero es que ya hay alguien que tiene el .com, busca otro nombre, porque va a causar confusión. Es la mejor manera, ¿ok? Después, reserva ese usuario en todas las redes sociales. Ay, pero es que yo no utilizo TikTok, no importa. Usted va a TikTok y reserva ese usuario, así no lo vayas a utilizar. ¿Por qué? Porque esta es la única manera que después alguien, no se haga pasar por ti, venda supuestamente tus productos y servicios, que pasa mucho, por un precio menor y empieza a vender tus cursos, tus e-books, todo eso. Tú lo tienes a 200 euros y esta persona lo está vendiendo a 5 euros. Y claro, como el usuario está bajo tu nombre, las personas van a pensar que efectivamente se están comunicando contigo. ¿Ok? Y lo otro que registra es la marca, pero, y aquí es muy importante, yo no soy de esas personas que dice, sal a correr a registrar la marca, como si no hubiese un mañana. No. Respira profundo, verifica que realmente eso es con lo que te vas a identificar, porque si no, vas a gastar como mínimo 130 euros en algo que quizás dentro de 3 meses ni siquiera vas a utilizar y el registro de marca, el proceso demora como mínimo 5 meses. Entonces, si es algo que tú estás apenas evaluando, básicamente vas a tirar el dinero a la basura y lo mejor es evaluar realmente si te vas a querer llamar así por los próximos 10 años o al menos 3. No nos pongamos tan futuristas, al menos en los próximos 3 años. ¿Ok? Esto yo se los voy a dejar. Volver y repito, van a tener las láminas, así que no nos pongamos como locos a leer diapositivas porque no estamos aquí para eso. Pero sí quería dejarles todo el texto para que después lo puedan descargar como quieren. Vas a tener derechos de autor y esto es algo totalmente diferente, que la gente muchas veces dice, ay, es que derechos de autor y marca es lo mismo. No, marca es Apple, iPhone, iPad, iOS, esas son las marcas. Derecho de autor, por ejemplo, es el software, el iOS, el código que hay dentro de él. Y este derecho de autor nace desde el momento que tú creas algo. Usted puede estar en mitad del océano con absolutamente nadie, tipo el náufrago. Están ahí solamente, William, y tú, chévere, tu pelota ahí con la carita. Están ustedes dos nada más. Y en ese momento agarraste una hoja de plátano que viviste en una palmera cualquiera de la isla desierta donde estabas y escribiste ahí algo. Esa obra literaria, en este caso, ya desde ese momento tiene derechos de autor. Pero ¿qué es lo que pasa y cuándo es que Cristo comienza a padecer? Efectivamente, cuando alguien nos dice, no, yo hice eso en enero. No, pero es que yo lo hice en noviembre. No, bueno, realmente pensándolo bien, yo lo hice en octubre. Entonces, claro, vamos a estar con un dimigrete y no vamos a saber realmente quién hizo qué en cuál momento. Así que lo ideal para esto es tener una prueba. Y no hay mejor prueba que Safe Creative porque podemos registrar todas nuestras obras en unos simples clics que ya les voy a mostrar. ¿Qué otras cosas pueden ser derechos de autor? Pues el packaging que tienes para entregar tus cosas, las entradas que escribes en tu blog, el contenido de tu Instagram, las fotografías que haces, el diseño web que tienes, el código que has hecho para un determinado plugin, en fin. Bueno, los textos, hasta los textos legales, los contratos, todo tiene derechos de autor. La imagen que hagas para las etiquetas cuando entregas tus productos, bueno, sin fin de cosas más. Porque te pasó la ley y no te dice, derecho de autor es solamente esto. No, usted agarró un cuadro, una vaina azul con una raya roja, eso es una obra, eso está protegido por derecho de autor. Puede que le guste a alguien, puede que no, eso es una cosa totalmente diferente. Pero no necesitas ser Picasso para que se considere que tienes derechos de autor. Lo ideal es, como te estaba diciendo, que te registres en Safe Creative porque es una plataforma que crea una huella digital y dice, Juanito López ha hecho una obra y nos lo informó el 1 de mayo de 2020 a tal hora. Entonces, claro, al momento que tú le vas a decir a Instagram, a Google, a Facebook, a quien sea, que me están copiando, ajá, ¿y qué prueba tienes tú? ¡Tum! Aquí está mi prueba. Yo soy el autor y aquí está mi registro, ¿ok? Es totalmente legal, tiene validez legal, puedes presentarlo inclusive en juicio y tienes muchísimas otras funciones en Safe Creative que no me voy a poner comentar aquí porque el tiempo no da para todo y debemos ser así como que un poquito flash. Tenemos entonces la pregunta de siempre, aquella que es la del millón de euros. ¿Cuándo me encargo de las leyes? ¿Antes de hacer la página? ¿Después de hacer la página? ¿Mientras estoy haciendo? No, no, ninguna de estas. Todo esto es totalmente extemporáneo. ¿Por qué? Porque tienes que pensar en todo esto al momento de crear tu negocio. Ese momento de ilusión que tú estabas en la ducha y dijiste, ay, me voy a dedicar a tal cosa, ya, este va a ser el negocio que voy a hacer y de esto voy a vivir. O, nada, voy a hacer un blog que se dedique a tal cosa y sobre esto voy a escribir porque es lo que me gusta y es lo que quiero hacer. En ese momento es que tú tienes que empezar a pensar en la privacidad en el diseño porque te lo dice la ley, porque tu tiempo vale oro, porque así no vas a perder plata, porque es lo que se exige. ¿Y qué es lo que vas a pensar en ese momento? ¿Cuáles son los datos que vas a pedir? ¿Cómo vas a informar sobre el tratamiento de los datos? Ya lo vamos a ver más al detalle. ¿Cómo vamos a notificar si hay o no hay una transferencia internacional? Una transferencia internacional, en el caso del RGPD, es cuando los datos salen de Europa. ¿Ok? Si ustedes, por ejemplo, están utilizando el gestor de email marketing, IGOY, que tiene sus servidores en Portugal, no cuenta. Ahí no es transferencia internacional. Si están utilizando MailChimp, ahí sí cuenta. Ahí sí hay una transferencia internacional. Generar pruebas del consentimiento, porque tener una checkbox en donde no quede nada registrado es como tener un congelador en el polo norte. No sirve para absolutamente nada. Después, bloquear las cookies, el pixel, etc. ¿Ok? Y después, pedir permiso para las pruebas sociales, que era lo que estaba hablando Marina Broca en su charla que dio el día de hoy en la sala B, que hablaba del marketing de permiso. Y después, estudiar las herramientas. ¿Qué significa estudiar las herramientas? Intentar no utilizar, por ejemplo, un plugin que creó tu cuñado que apenas está aprendiendo sobre todo esto de WordPress, pero no tiene absolutamente ninguna idea de seguridad informática. No, es mejor utilizar aquellos que estén aprobados por WordPress, en este caso, o algunos que detectes cierta seguridad mínima ahí. ¿Ok? ¿Qué es lo que vas a tener entonces que hacer? Responder preguntas. O sea, la mejor manera para que tú puedas tener todo de forma legal y ver qué es lo que puedes utilizar y qué es lo que no puedes utilizar, sobre todo al momento de utilizar ciertos plugins o ciertas herramientas, es hacerte preguntas. ¿Tiene una política privacidad al detalle sobre lo que se hará o no con los datos, tanto tus datos como los de las personas que están ahí? Sí, sí, no. Indica claramente la empresa que le diseñó, su dirección y datos. Yo no sé si a ustedes les ha pasado. Por ahí, hay veces que hay hostings que tú entras y eso de broma y tiene un email. Y bueno, porque yo creo que lo dejaron ahí por error. Y quizás tú le escribes y no llega a ningún lado. Y suele ser info arroba nombre del hosting punto com. Lo ideal no es alojar la página ahí, sino en lugares donde efectivamente se pueda tener un feedback de parte de las personas que están ahí desarrollando todo. Es un plugin de WordPress. Está en el repositorio oficial. Hay quejas en la parte de seguridad. Yo ahí les dejo las preguntas y ustedes después la van respondiendo. Ok, pero fíjense que todos en ningún momento, yo les voy a decir aquí, bueno, más adelantico dosis, pero es que el artículo tal dice es que no. Lo que hacen las leyes básicamente es recordarnos el sentido común. Y esto lo vemos muy simple. No puedes violar. Joder, había que escribir un código para que nos dijera que no podemos matar y que no podemos violar y que no podemos matar a nuestro papá y cosas así. Entonces, también en el área de la seguridad, de la informática y del comercio electrónico, el parlamento de cada país, de Europa, de cada comunidad, ha tenido que sentarse y decir, bueno, señores, hay que recordarle a estas personas el sentido común. Porque no es posible que yo me inscriba en una lista de venta de zapatos y empiece a recibir, no sé, el menú de un restaurante al cual no me he inscrito. Ah, no, porque era amigo y ellos se intercambiaron los correos electrónicos. No, no. Ok. Después tenemos la parte de seguridad. El certificado, que la pregunta que siempre me hacen o que siempre nos hacen a todos los que tenemos que ver con el RGPD es, ¿qué se necesita para cumplir con el RGPD? Todo. O sea, no hay absolutamente nada, no hay un plugin o un conjunto de plugins, de textos y de todo, que yo te puedo decir, estás cumpliendo al 100%. ¿Por qué? Porque tiene que ser algo constante. Y no solamente con el RGPD, con los derechos del consumidor, con los derechos de autor, de marcas, de un sinfín de cosas más. De nada me sirve tener unos textos hermosos, escritos por Shakespeare. Un plugin que, madre mía, o sea, eso es envidiable. Un si tengo como usuario admin y como clave admin 1, 2, 3, 4. Por el amor de Cristo, no. O sea, ¿por qué? Porque estamos poniendo en peligro la seguridad de todos los datos que están allí. Entonces, vamos a buscar servidores con protección, que tengan copias de seguridad, porque en algún momento va a pasar algo y vamos a tener que recuperar todo. Que tenga su propia política de privacidad y hacer actualizaciones de seguridad automáticas. Y claro está, tanto porque nos posiciona mejor en Google, como porque ayudamos a la seguridad de nuestro sitio web, el certificado maravilloso SSL. ¿Y cuáles son estos textos mínimos que se necesitan en toda página web? Pues la política de privacidad, los textos que vas a colocar en los formularios de contacto, ya lo vamos a ver más detallado. De la newsletter, blog, comentarios, valoración de tu sitio web, la política de cookies, cursos online, aviso legal, términos y condiciones y todo lo que usted se imagine. Todo lo que usted se imagine, ¿por qué? Porque si tú haces membership, oye, entonces tengo unas políticas claras, directas, en donde yo entro al sitio web y antes de comprar tú me digas, mira, antes de que tú me vayas a comprar, yo quiero dejar claro que desde el momento que tú haces el pago, yo no devuelvo nada. Y la ley así me lo permite. ¿Por qué? Porque si no vamos a tener esas personas maravillosas que a veces nos compran, descargan todo y después dicen, ay, chica, fíjate, yo no voy a hacer el curso, así que yo quiero hacer ejercicio de mi derecho al desistimiento. Pues no lo tienes, no lo tienes porque yo te lo avisé en los términos y condiciones. Y al momento que Paypal exija todo eso, pues le mostraremos a Paypal toda esta información. ¿Cómo tenemos que hacer todo esto? Pues visualizar nuestro negocio y paso a paso ir viendo cada apocalipsis que se va presentando. ¿Ok? Cada vez que me dicen, no, querida, de los textos yo me encargo después. O sea, en mi cabeza suena un sello del apocalipsis que se ha roto. Y empiezan los 7 jinetes a caminar. Esa persona en unos meses, sí o sí, tiene un problema con un cliente fijo. O sea, eso es karma. No es que yo lo mande, no es que yo sea bruja, ojo, pero suele pasar. Primero tienes que establecer, ¿vendes productos o vendes servicios? ¿Por qué? Porque, bueno, si vendo producto físico, yo tendré que enviarlo. ¿Lo envío yo o lo envían desde un almacén? Todo eso hay que colocarlo. ¿Cómo vas a hacer esta venta? O sea, si es físico, si es online, si es a través de las 2 vías, si se mezcla. O sea, tú haces la reserva, pero después lo vienes a buscar en la tienda, tipo los restaurantes. ¿Cómo te vas a dar a conocer? Ah, bueno, a través de la publicidad. Perfecto, pero esa publicidad, ¿a través de dónde? Un grupo de Facebook, una newsletter. Vas a enlazar también a la política de privacidad en general. Tienes que recordar siempre el consentimiento y siempre este marketing de permiso. Luego, ¿cuáles son los riesgos que están asociados a tu producto o servicio? Yo soy nutricionista, perfecto, y yo te voy a colocar en el blog muchos trucos y muchos consejos para que puedas adelgazar. Y resulta que yo amo las almendras y yo pongo todas las recetas de almendras. Sí, pero hay un lector que es alérgico a las almendras y yo en ningún momento dije que eso podía causar alergia. Y yo sé que esto suena tonto, pero hay gente que ha metido su gato después de bañarlo en un microondas. Estas personas han demandado a la compañía de este electrodoméstico de microondas y ha ganado la demanda. Entonces, para que ustedes no tengan una situación del gato en el microondas, pónganse locos. O sea, bueno, yo vendo café caliente y esto le pasó a McDonald's. Bueno, yo voy a poner en el vaso que el café está caliente y que puede quemar. O sea, repito, parece tonto, pero es un riesgo asociado que hay que advertir. Después, ¿cuáles datos necesitas de tu cliente? ¿Por qué? Primero, para ver si realmente son necesarios o no por RGPD. Y segundo, para definir cuándo empiezo. Aquí seguro hay diseñadores de páginas web y segurito les ha tocado en algún momento. Alguna persona que dice, mira, yo quiero contratarte la página web. Aquí está el 50%. Ah, bueno, chévere. Mándame las fotos cuando lo tengas. Ah, bueno, OK. Y se los manda en Word. Una belleza. Entonces, ¿qué datos voy a necesitar? ¿Cómo los voy a necesitar? ¿En cuál momento los voy a necesitar? ¿Por qué los voy a necesitar? ¿Cómo vamos a hacer este proceso de pedir esta información? Y déjenme decirles, dejen eso guardado en algún lugar. Porque en algún momento les tocará a alguien que diga, yo no te dije eso. No. Yo te dije que quería una página. O sea, que quería un sitio web de 10 páginas. Y tú me hiciste de solo una. No, mira, tú escribiste aquí uno. Ay, coño, me faltó el cero. Triste. Pero usted me escribió solo una. Yo te hice el presupuesto en base a una. Así que una se quedó. ¿Te puedo hacer las otras nueve? Por supuesto. Claro que sí. Pero el presupuesto era para una. Y esa es otra cosa. En ese presupuesto ustedes pongan lo que incluye y lo que no incluye. Todo esto que les estoy diciendo son artículos que están en la ley. Pero no me voy a poner aquí que sea artículo chum del código tal. No. Lo que importa es entender por qué se deben hacer las cosas. Después, ¿qué debe hacer tu cliente para comprar? Abonarme el 50%. Me lo abona por Stripe, por PayPal, por Visum, por Bitcoins, por paloma mensajera. Me manda 3 ramos de flores. No sé. La moneda de cambio que ustedes quieran. Pero, ¿cómo tiene que hacer para comprar? ¿Cómo son las entregas y devoluciones? Hay entregas y devoluciones porque hay excepciones al derecho al desistimiento. Por higiene, porque vendo ropa íntima, porque es un producto que apenas se abre, pues ya hay riesgo como una crema, porque es un contenido digital de descarga automática. Todo esto son excepciones y lo contempla así la ley. Tanto a nivel europeo como a nivel nacional. Y si ustedes se encuentran en otros países, es tanto como ponen. Excepciones a la devolución de productos, ley nacional y Google les va a dar eso. Pero generalmente, estas que les mencioné, es casi transversal para todas partes. Después, ¿cómo son las comunicaciones posteriores? ¿OK? Y todo esto siempre vamos a especificar en el footer. El aviso legal es extremadamente sencillo. Nombre, su identificación, la dirección y la información profesional se aplica. La dirección, todos me van a decir, Caribe, pero es que yo no quiero poner la dirección de mi casa. No, es que nadie, o sea, obviamente. Pero puedes colocar una dirección de un coworking, puedes alquilar una oficina virtual que hay por meses, por años, en fin. La identificación tiene que ser de algo oficial del país. ¿OK? Y su nombre, pues, el nombre como tal sean de ustedes. ¿Qué vamos a poner en los términos y condiciones? Señores, todo lo que tiene que ver con propiedad intelectual y marcas, porque, señores, aquello de, es que si está en internet es gratis. No, cada vez que digan algo de eso se muere un panda. Así que mentalícense que no. Todo lo que está en internet no obligatoriamente es gratis, porque esto es igualito a como que yo vaya a casa de alguien y diga, ay, es que como tú tienes 10 platos, yo me voy a llevar 2 porque es que me gustaron mucho. No, es totalmente sin sentido. Pero, para prevenir y para hacerlo todavía más pesado y más claro y más apocalíptico, ustedes van a tener un apartado que diga, nada de lo que está aquí es para que hagas con él lo que tú quieras. Está protegido por derechos de autor. En la voz que ustedes quieran, pero que quede claro. ¿OK? ¿Cuál es el lugar para ejercer acciones legales y el uso adecuado de ese sitio? Es decir, todos tenemos derecho a la libertad de expresión. Yo puedo decir que Perencejo es gordo, feo y parece un sapo, pero el dueño del blog también tiene derecho a limitarme esa libertad de expresión y a sacarme si yo estoy haciendo comentarios ofensivos, racistas, que lleven al acoso, cosas así. Después, la política de ventas. Muy sencillo. ¿Qué tengo que hacer para comprar? ¿Cómo va a ser la compra? ¿Las devoluciones? ¿Cómo es el pago? Si me mandas presupuesto, si está toda la información ahí, etcétera. Con relación a la política de privacidad, en WordPress hemos hecho el esfuerzo de que tengas una plantilla, por así decirlo, en donde vas llenando todas esas preguntas. ¿Dónde la puedes encontrar? En ajustes, privacidad. Y después te vas ahí a elegir o tu plantilla propia o tu página propia. O, entonces, creas una y vas respondiendo a las preguntas que están allí para crear tu propia política de privacidad, que es lo ideal. Después, empieza Cristo a padecer. ¿Por qué? Entramos, entonces, en la parte de las cookies, del pixel, del bot. ¿Es que el RGPD está en contra del pixel de Facebook? No. ¿Es que el RGPD no te deja capturar emails? Falso. ¿Es que no puedes seguir vendiendo leads? Entonces, yo tenía un blog que lo monetizaba. ¿Qué? Falso. Todo es totalmente falso. ¿OK? Es algo así como yo no puedo cortar a nadie y no puedo abrirlo en dos y picarle el esternón y para abrirle y agarrarle el corazón con la mano, a no ser que sea médico y esté haciendo una operación cardiovascular, ¿cierto? Pues, lo mismo. Para todo hay una manera legal de poderlo hacer y de poder realizar las cosas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Es lo que yo llamo el método visa. Bloquear las cookies, identificar las cookies, solicitar y autorizar. Ya está. Eso es todo. Vamos a necesitarlas, bloquear hasta la aprobación. Nada de si sigan navegando se van a entender que se aceptan. Porque esto mágicamente solo es válido en España, pero si estamos en Portugal yo los puedo demandar desde aquí. Y sobre todo los de Alemania, Inglaterra está ahí, que sigue o sigue en Europa para estas cosas. Y el resto de los países de Europa, ¿OK? Después, indicar que sea si hay cosas relacionadas con afiliaciones, por ejemplo, las que están con Amazon, que se bloquee o no en cualquier momento. Y otra cosa importante, este consentimiento tiene que quedar registrado. Porque si no, al momento que la agencia vaya a sus casas, oficinas, lo que sea, y se da cuenta de que ustedes no tienen la prueba, señores, esto ha sido como tener un congelador en el Polo Norte. No sirve para absolutamente nada. Entonces, como ustedes no deberían tener un congelador en el Polo Norte, lo que necesitan es tener una prueba de eso. ¿Y cómo van a tener una prueba de eso? Pues, con Cookie Bot, con GDPR Cookie Complex o con GDPR Cookie Consent. Cada uno configurado de la manera que debe ser. No hay tiempo para hacerlo por aquí. Pero, este, Santiago, ay, se me fue el nombre. Pero, bueno, tienen también otras personas dentro de la comunidad de WordPress, en WordPress TV, que ya han hablado de esto. Santiago, pero se me olvidó el apellido. Sorry, Santi. Y, después, como les decía, si ustedes tienen cursos online, si tienen membership, no sé, dependiendo del negocio que tengan, hagan también unas políticas específicas para esto. Esto es, básicamente, y siempre, desde que éramos chiquitos, hemos tenido políticas y hemos tenido términos y condiciones. Cuando nuestra madre nos decía, si sales, te voy a joder. Y uno salía y uno sabía que iba a estar jodido. Pues, lo mismo. Cuando tenemos los términos y condiciones y el cliente dice, yo acepto todo, descarguenme, acepto, yo doy mis datos, doy el alma, todo, revísame, todo. En ese momento, estamos aceptando, estamos diciendo que sí. No es tan extremo, ¿no? Pero, bueno, para que quede ahí grabado. ¿Cómo podemos hacer esto? Podemos tenerlo todo en la misma página. Yo uso Divi. Admito que no me gusta Gutenberg, pero no se lo digan a Nadia. Yo utilizo Divi y lo que hago es tener un conmutador que las personas pueden ir abriendo y ahí adentro van a tener la información de cada uno. Si es términos y condiciones, pues, te abres y lo vas leyendo. No necesitas 800 páginas. Puede estar todo en una sola, pero bien diferenciado. Las cookies, ya les he dicho un poquito de esta información. Y qué importante también, si yo las rechacé, debo poder aceptarlas. O si las acepté, debo poder rechazarlas cuando yo quiera. Estoy vendiendo. Perfecto. La información tiene que ser clara y directa y genuina. Nada de, descárgate este curso y vas a ser millonario en 2 días. No, porque usted no le puede garantizar absolutamente a nadie eso. Descárgate este e-book y vas a adelgazar, fijo, 5 kilos por hora. Eso no lo puedes garantizar tú. Por muy nutricionista maravilloso que seas, porque va a depender de tu cliente hacer o no todos y cada uno de esos pasos. De lo contrario, te va a pasar lo de Herbalife, cuya multa pequeñita fue de 250 millones de dólares. ¿Por qué? Porque precisamente garantizaban esto. Usted metes en el mundo de Herbalife y vas a ser millonario en 3 meses y, además de eso, flaquito, bello y precioso. Obviamente que no era algo automático. La persona tenía que hacer muchísimas cosas por su lado, pero daba espacio a la confusión. Y después siempre tener el enlace de las políticas de contratación, devolución y cambio para hacer el check para que seamos como nuestras madres de yo te dije que era así y usted sí y yo. ¿Qué le vamos a hacer? Después tenemos un enlace que tenemos que colocar siempre en el footer de todo. Y todo esto en el footer de landing page, lead pages, click forness, mailchimp, lo que sea. Caribe, que yo no tengo página web todavía y yo vendo por Instagram. Entonces, usted agarra un documento de Drive, de Dropbox, lo que sea, y dejas siempre el enlace a aquel documento para que la gente sepa de tus términos y condiciones, de tu política de privacidad, de todo. En esta plataforma europea, la resolución de litigios en línea no tienen que inscribirse, es nada más insertar el enlace y deben colocar un email, pero el email ya habíamos hablado de él en el aniso. Fíjense que yo he puesto todo esto en un solo círculo porque todo eso es un solo enlace. Si ustedes entran en mi página, van a ver que de aviso legal a términos y condiciones es un solo enlace. El único diferente renegado y huérfano de todo esto es la resolución de litigios en línea porque efectivamente se va a aquella página. Mensajes en los formularios y empieza aquí Cristo a ponerse más bonito. Por el amor a Cristo, el consentimiento nos sirve para todo porque hay momentos que es totalmente absurdo. Caribe, yo quiero que tú me hagas un contrato de servicio. Perfecto, mándeme los datos. No, yo no te voy a autorizar a que tengas los datos. Entonces, o sea, ¿a qué estamos jugando? O sea, no te puedo mandar la información. Ah, entonces el RGPMD me pide el consentimiento para todos. No, el RGPMD nada más me dice. Lo que pasa es que hubo un error de parte del Parlamento. Y es que en vez de poner esta opción de primera, de, perdón, de último, lo puso de primero y ahí se fregó todo. ¿Por qué? Porque la gente dice, ah, no, yo con esto, yo en chorizo todo y lo meto ahí. ¿Qué tal consentimiento? Y no, señores, el consentimiento no da para todos. ¿Por qué es tan absurdo pensar en el consentimiento? Para absolutamente todo que yo tengo tus datos, yo te facturé, te agarré la muestra de sangre porque soy un laboratorio de análisis, todo eso. Y resulta que después de esto yo te digo, ah, mira, pero yo quiero retirar el consentimiento. Ah, sí, pero es que yo ya te facturé, ya te hice el servicio. O sea, tengo tus datos y por ley los voy a tener por 10 años más. Porque te hice una factura. Entonces, en este caso, vamos a utilizar otra legitimación. ¿OK? No puede ser en sentido negativo. Estamos hablando de una multa de 48,000 euros al HM Hospitales porque la casilla era en sentido negativo. Es decir, marque aquí si no quiere recibir marketing. No, no, no. Siempre en positivo. No enchoricen el marketing porque van a tener una multa y es feo. O sea, es feo, de verdad. Después, para estas personas que quieren el consentimiento para absolutamente todo, no es que ellos me autorizaron. Perfecto. Pero es que usted después no facilitó y es lo que le pasó a la liga y su pequeña multa de 250,000 euros porque ellos activan el micrófono a todas las personas. ¿Y qué pasa? O sea, que si es cierto, la aplicación decía al inicio, usted acepta los términos y condiciones y la gente, ay, sí, yo acepto todo, yo doy todo, yo doy mi alma y algo más. Pero no había la posibilidad de rechazar este consentimiento. Y todo esto es el deber de información. Yo les voy a dejar la lámina aquí. Después ustedes copian y pegan todo lo que está acá. Y es que cada tipo de formulario es diferente. Y aquí está lo que les decía de que el consentimiento no da para todo. Formulario de contacto, a mi parecer, es una diligencia precontractual. Puede también entrar por el consentimiento. Pero si estamos los 2 hablando sobre un contrato que yo te mandé el presupuesto, tú que sí, que no, que tal, y yo tengo el consentimiento al momento que rechazo, debería eliminar todos los anteriores. Y, mmm, ¿cómo que no? Después, esto, repito, ustedes después lo copian y pegan. Formulario para comentarios en el blog. Ahí sí por consentimiento. Y tengo un plugin que me ayuda a cumplir con él. ¿Y cómo es ese plugin? Pues, ustedes llevan, después que lo instalan, se llama WIPI Comments. Yo sé que yo parezco el Renfe Alta Velocidad hablando, pero es para que me dé tiempo de todo. Entran a la casilla de verificación de política de caja en los comentarios y este consentimiento va a quedar guardado en una tabla que las personas que saben manejar a fondo Wordpress, tipo Fernando Tellado y así, les dirá cómo llegar a esa tabla en caso necesario. Yo no lo sé. Pero tengo personas que sí lo saben y, en caso de urgencia, pues, rompo el vidrio de ellos. Formulario de valoración es por consentimiento de la newsletter, por consentimiento y debe ser casilla doble. Cada vez que estemos hablando de consentimiento. ¿Por qué? Una cosa es leer la política de privacidad y estar de acuerdo y otra cosa es autorizar. Y siempre esta información tiene que ir debajo de todos. Puede reducirse y decir, para más información, abre aquí y se abre una ventanita. Pero siempre tiene que ir, ¿OK? Formulario de contrato como tal es el cumplimiento de un contrato. Y, señores, hemos terminado y espero haber dado chance para que haya preguntas y, bueno, preguntas y, obviamente, respuestas de mi parte. Yo puedo ir para atrás de cualquier cosa. Cari, me has dejado embelesado. Me he quedado enamorado de tu charla. Qué maravilla. Mirad, voy a cerrar todas mis páginas web. Tengo 13 o 14 páginas web. Las voy a cerrar de forma inmediata todas. Las puedes arreglar. Las dejas abiertas, pero las dejas ahí arregladitas. Jodine. Qué barbaridad. Bueno, pues, mientras envían preguntitas, es que has terminado 10 minutos antes de lo que te damos. ¿Vale? Pues, mira, te paso. Ha ido muy bien. Ha ido muy bien. Mira, te empiezo lanzando una pregunta de Néstor López que dice, dice, ¿qué pasa si quiero registrar un nombre? Y el punto com, el punto com, perdón, está tomado, pero no en uso, sino que hace un redirect a otro sitio completamente distinto de esa gente que compra mil dominios y solo redirecciona. Eso me pasa a mí con terron.com, que no soy capaz de conseguirlo. Mira, sí es cierto que hay procesos para tú decir que es un dominio que está monopolizado, que no está realmente utilizado y un sinfín de cosas más. Pero te soy sincera, te sale mucho más barato por energía, por tiempo y por dinero. Simplemente elegir otro y ya está. Vale, vale. Dice Diego, esto no es una pregunta sobre la charla, pero sí, pero como lo han preguntado varias veces, lo comento. Dice Diego que dónde pueden descargar la presentación que has mostrado. La presentación, una vez que se finalicen, se suban los vídeos a WordPress TV y demás, pues ahí habrá algún enlace. Tú nos proporcionarás la presentación. Sí, yo les puedo, exacto. Vale, perfecto. Beto, Beto, fíjate en el nombre que tiene. Beto, Beto, nos pregunta que son obligatorios los pop-ups de política de cookies, los feísimos pop-ups de política de cookies que utilizan la navegación en la web. ¿Son obligatorios? Totalmente, porque tú es en ese momento en donde estás pidiendo el permiso para manejar datos personales. Estás pidiendo, estás informando que hay cookies y que vas a recoger un sinfín de datos personales. Entonces, sí, es obligatorio y necesario. Dice aquí Estela Carrón, pero vamos, yo sé cuál es la respuesta. Dice, Estela, ¿nos recomiendas que algún abogado revise nuestra web para ver si todo es legal? Totalmente. Pero pensar que así como cuando vamos al médico, yo no voy a ir a un oculista para revisarme la rodilla, tiene que ser un abogado que sepa realmente de todas estas cosas. Vale, perfecto. Mario Nakazato dice que si te pueden hacer problemas, o sea, si puedes tener problemas, ¿sincrustas vídeos de YouTube en tu sitio web? Depende. Buena pregunta, muy buena pregunta. Cuando uno sube un vídeo a YouTube, entonces en ese momento tú dices, mira, es de uso público, lo pueden incrustar en otros lados, etc. O sea, el autor puede decidir qué hacer con ese vídeo o no. Y después, vamos a suponer, tenemos un blog que estamos monetizando y resulta que el blog es de mesas. Y yo agarré un vídeo de uno de los artículos de Amazon y lo puse en mi página pues para que las personas vean la mesa tal y quieran ir a comprarla. No pasa nada, siempre y cuando yo esté redirigiendo a ese artículo. Ahora, si yo agarro, porque hay clientes que han tenido este problema, si yo agarro, estoy hablando de mesas, nombro las de IKEA, tal, 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 pero no redirijo a IKEA, ahí sí voy a tener un problema. Vale, perfecto. Diego Pérez nos pregunta que si recomiendas que el nombre vaya vinculado a un dominio aunque esté uno de ellos registrado, dice. Yo siempre recomiendo registrar todo. O sea, al momento que tengo una idea de un nombre, ver dominios, ver usuarios, ver todo. O sea, hasta en esas redes que no voy a utilizar porque después le puede crear una confusión al usuario y puedo estar yo sin querer redirigiendo a mi público a otro lado. Entonces, siempre recomiendo que sea igual en todos lados. Vale, vale, perfecto. Siguiente pregunta. La siguiente pregunta, déjame mirar, es de Giorluis Vega. Sí, es la siguiente. Perfecto. Dice, ¿meter redes sociales como Facebook, Instagram o etcétera o marcas reconocidas en mi página web tendría que tener algo legal en cuenta? Depende. Por ejemplo, yo puedo colocar un enlace que lleve a Facebook, ¿OK? O puedo colocar el píxel de Facebook. El píxel de Facebook entra en la página y todas las personas que entren en mi página le dicen a Facebook, mira, que Juanita, María y Pedro fue a la página de Caribay. Y yo después puedo tener más información de ellos y mandarles publicidad. En el primer caso, pues, si no estamos hablando de un grupo, porque ya han habido multas, porque en los grupos de Facebook no se han esclarecido lo que tiene que ver con la política de privacidad. Pero si estamos hablando de una fanpage, por ejemplo, puedo redirigir y ya está. En el caso, el píxel de Facebook, tengo que bloquear, tengo que informar. Es lo mismo de las cookies. Qué barbaridad. Es que esto para mí, para mí, para mí, todo esto es una pesadilla. Es que estoy ahora mismo, no lo sabes, pero tengo palpitaciones. Estoy temblando un poquito. Tú relajate, porque hasta los momentos las agencias lo que han dicho es, mira, yo te voy a tocar la puerta, te voy a dar un jalón de orejas y tú tendrás un poquito de tiempo de arreglarlo. Estoy a punto de llorar, ¿eh? Que sepa que estoy a punto de llorar, ¿vale? Dice Diego Serrón que, Serrón, se parece mucho a mi apellido, si utilizo imágenes o fotos de terceros, pero indico siempre a pie de imagen su fuente y autor, ¿es legal o además preciso un permiso directo del creador de la imagen? Necesitas un permiso directo. Por eso yo siempre recomiendo utilizar bancos como OnSplash y en Pixabay, por ejemplo, verificar que diga que está libre, que puede ser de uso comercial, aun cuando no vayamos a vender la fotografía, es cierto que estamos utilizando la fotografía siempre para posicionarnos mejor comercialmente. Entonces, siempre lo ideal es utilizar imágenes en donde tenga un uso comercial y que el autor te diga, mira, inclusive puedes editarla. Porque muchas veces editar es ponerle un nombre arriba, o sea, colocarle un letrero. Eso ya es modificar una imagen. Y siempre tenemos que hacerle caso a lo que quiera el autor. Vale, 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 perfecto, perfecto. Una pregunta de controversia. ¿Cuál es el plugin de, dice Paula Fernández, ¿cuál es el plugin que recomiendas para GDPR o RGPD? Es que depende, porque fíjate. Todo depende, ¿eh? Todo depende. Vamos a cantar aquí. Para las cookies, a mí me gusta mucho Cookie Bot, ¿no? Porque él básicamente hace todo el trabajo por mí. Para lo que es los comentarios en el blog, pues, BP, Comment, Policy, Checkbox. Y después, para la seguridad del sitio web, si no quieres estar, que sí, con códigos y todo eso, y eres un poco, no sé qué palabra darle, pero así como yo que no utiliza los códigos y tal, puedes utilizar un plugin como ITMs para ver, entonces, toda la parte de la seguridad. Y después, pero no hay uno que te resuma en todo, todo lo que necesitas. Tienes que utilizar varios. Pero los tienes, los que yo utilizo o que suelo recomendar, los tienen en las diapositivas y después es solamente verlos. Vale. Aquí hay un nombre súper curioso que se llama este usuario Instagram, Facebook, Google Ads. Todo junto, ¿vale? Son apellidos muy curiosos que dice, ¿qué puede pasar si pones nombre ficticio para proteger la privacidad del propietario del dominio? Pues, que vas a tener una multa muy grande. 50.000 euros. Pero si tienes un juiz privado, por ejemplo. Claro, pero en algún momento la agencia tiene derecho de pedirle a ese servidor, mira, se están violando aquí ciertas normas, yo tengo derecho a saber quién está manejando mis datos y, por lo tanto, dame esa información. Vale, perfecto, perfecto. Vamos a ver, siguiente pregunta. Guadalupe Rodríguez dice, ¿cómo se bloquea la descarga de cookies hasta que no se aprueben las mismas? Este es un proceso extraño de... ¿Cómo se hace eso? Bueno, con Cookie Bot lo haces de una vez, ¿no? Después tienes los otros plugins, que ahí yo recomiendo ver las charlas de Santiago y se me volvió a olvidar el nombre, pero bueno. Marina, ¿Marina Broca? Sí, ella está igual que yo, ella dice toda la parte, digamos, teórica. Era Santiago Alonso, no sé si te referías al apellido. Santiago Alonso. No, es que como los dos van de la mano, pues... Exacto. Pero sí, tú puedes ver todos los contenidos de Santiago y él sí te puede decir mejor cómo hacer el bloqueo. Yo, que soy floja para esas cosas, me voy por Cookie Bot. Vale, vale, perfecto. Me estoy perdiendo ya con tantas preguntas que están enviando. Vale. La siguiente que tengo apuntada es de MS Celi, que dice, ¿qué dirección puedo poner en el aviso legal si no tengo una oficina de coworking, como has comentado, y no quiero poner mi dirección personal? Un apartado postal también es válido. Pero eso hay que contratarlo, ¿no? Sí. Sí, pero creo que es algo así como la última vez que me dijeron como 60 euros al año, no sé. Pero hay oficinas virtuales también que las puedes tener. Vale, vale, vale. Voy a ver si encuentro la siguiente pregunta. Nicola Di Cambia dice, ¿qué perfil específico debe tener un abogado que busquemos para que analice nuestra web? Mira, pregúntale qué son las cookies y pregúntale si sabe utilizar un pixel de Facebook. Si él te dice que sí, ya vamos por buen camino. Después, pregúntale desde cuándo está estudiando o yo creo que la pregunta, el truco, la concha de mango, como decimos en Venezuela, es, ¿desde cuándo hay que aplicar la protección de datos? ¿Desde qué año? Si esa persona te dice 2018, usted corra. Salga de ahí como si no hubiese un mañana. Porque es una persona que está en lo último, pero realmente todo lo relacionado con protección de datos está desde 1987, más o menos. Qué locura. Acaba de hablar en otro idioma para mí. Bueno, Gemma Grifol comenta que si incrusta un formulario de una plataforma diferente de otro sitio en su web, ¿cómo se legaliza eso? Supongo que se referirá al consentimiento de cookies y demás. Va dependiendo, ¿no? Porque volvemos a lo mismo. Por ejemplo, WP Forms, todo lo que tú haces en las checkbox, te va guardando una tabla. Entonces, va dependiendo de cuál plataforma, digamos, de formularios estás utilizando. Gravity Forms, Type Forms, WP Forms, lo hace muy bien. Hay otros que tienes que meterle un poquito más de salseo y de código. Pero tú le preguntas directamente a soporte técnico. Mira, ¿dónde quedan alojados los consentimientos que se den? Ah, no sé, no tenemos eso. Elige otro. Ya está. Vale, vale, vale. Pues tenemos aquí la siguiente preguntita. Vamos a hacer dos o tres preguntitas más porque se nos echa el tiempo encima para la siguiente charla. Dice Alejandro Gómez que registrando una marca en USA, en USA, Estados Unidos, Unión Europea e India, ¿tengo gran parte cubierta a nivel mundial? Dependio. ¿Por qué? El costo aproximado, dice. No, bueno. Por ejemplo, si tú registras una marca Unión Europea, la tasa nada más, estamos hablando de 900 euros. Después, tienes el detalle de que si no la estás utilizando en uno de los países, te la pueden quitar, como le pasó a McDonald's con el Big Mac en Dinamarca. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tienes que pensar siempre que, bueno, yo voy a registrar la marca en tal lugar, pero es que yo tengo que utilizar la marca efectivamente en ese lugar. Siendo así, si tienes cubierto de una u otra manera la parte mundial, pero igualito, tú puedes tener una marca registrada en todo eso. Entonces, yo desde Venezuela tengo un dominio que sea el nombre de tu marca y lo voy a poder tener sin ningún problema. A no ser que se verifique que lo hice, pues, de mala intención, por andar jodiendo, cosas así. Uy, Asier Moreno nos pregunta, esta es curiosa, esta es curiosa, esta pregunta. En un multisite, ¿sabes lo que es un multisite, no? Sí. Sí, vale. En un multisite, si uno de los blogs incumple la ley orgánica de protección de datos, ¿es responsable el dueño del blog, el dueño del multisite o ambos? ¿O el gato? El gato. Del microondas. Aquí depende, ¿no? Porque, ¿qué es lo que está incumpliendo? El aviso de cookies, el formulario de contacto, que no colocaron la información de todos los responsables. Habría que ver dónde está la falla, de quién es, pero en teoría o generalmente sería una corresponsabilidad. Vale, vale, vale. Perfecto. Esto supongo que también se refiere a una cosa que pasó con el tema de los derechos de autor en alojamiento de audios de podcast, que decían que eran responsables los hostings. Y todo el mundo se llevó las manos a la cabeza. Qué manos más grandes se me ven por aquí. Voy a ponerlas para acá. Bueno, dos preguntitas más. Una del público y una que te voy a hacer yo. Está bien. Pregunta, ¿qué perfil en específico debe tener el abogado que busquemos para que analice nuestra web? Bueno, el perfil específico. Que sepa de marketing, que sepa que es un pixel que es Facebook, que sepa de derechos del consumidor y que sepa de protección de datos. Y para saber si sabe de todo esto, entras tú en su página y haces tú un análisis previo. Y ve si tiene el deber de información, si tiene la parte de las cookies. Y, bueno, ya aquí te va dando una buena visión de que realmente sabe hacer estas cosas. Vale, perfecto. La pregunta que te voy a hacer yo, y ya como última, ¿a qué hora es? Sí, tenemos que ir cerrando. La pregunta que te voy a hacer yo es, ¿cómo se defiende uno? Vamos a poner una página web ficticia, ¿no? Por ejemplo, Coca-Cola, ¿no? Vamos a poner un nombre género. Y yo veo que, yo soy el dueño de Coca-Cola, aquí donde me ve. Y hay alguien que ha registrado el dominio Coca-Cola IA, pero la I con mayúsculas, que parece una L. ¿Qué pasa? ¿De qué forma te defiendes ante una cosa así? Eres... ¿Eres el propietario de la marca? Bueno, si eres Coca-Cola. ¿Quieres Coca-Cola? Mandas el email y ya está, básicamente, ¿no? Pero si eres de la otra persona, sinceramente no, porque tendrías que demostrar que no hay realmente una intención de estar similar a esa, de su plantación, de utilizar la marca. Y, sinceramente, con estos grandes como tal, en ese caso específico de Coca-Cola, no sería válido porque fonéticamente en algún momento vas a terminar diciendo Coca-Cola. Y visualmente más también. Vale, es que ha habido muchos casos de estos en personas cercanas y aprovechados, ¿no? Como estoy aquí el primen. Bueno, pues nada, ¿has disfrutado? Muchísimo, muchísimo, un montón. Nosotros hemos disfrutado muchísimo. Hemos sufrido con los osos panda, cuando hemos descuartizado a una persona, cuando hemos metido a un gato en un microondas, pero aparte de eso, ha sido muy amena la charla. Pero aquí ha quedado los conceptos en la travesa. Sí, sí, sí. Me ha quedado... Quiero cerrar las webs. Bueno, vamos a ver. Lo que me queda por decir es que tenéis a Garibay, Garibay, siempre me equivoco. Garibay, Garibay. No, no hay problema. Bueno, esta la tenéis disponible en la sala de Zoom, que es el pasilleo para hablar, hola, ¿qué tal? Y tal, para hacerle preguntitas en directo, para charlar un ratito con ella, para disfrutarla un ratito más. Y nosotros nos vamos a quedar aquí. Y, bueno, podéis quedaros aquí en esta sala. Vamos a tener una charlita de menos plugin y más optimización SEO. Y en la sala B tenemos optimización web. Una batalla entre dos charlas súper interesantes. Vale, pues, nada. Un placer. Nos vemos en la sala. ¡Suscríbete al canal! Gracias.